No te han querido más de mí, no te han querido más de mí No te han querido más de mí Te pongo, te pongo, te pongo, te pongo, te pongo Tienes que agocenar, un mundo que te comporta Oye bien, oye bien, oye bien, oye bien Hay las mujeres que tú tengas, las mujeres que tú tengas Y en perecidas las tienes, porque te cama la lengua Ahí cuando estés tu sobera, y me ataca en tu memoria Pensando en mi llorada, si tú pasarás a la historia Venme, oye, oye a la fin de ahí Venme, oye, oye a la fin de ahí Venme oye a la fin de ahí Venme oye, oye a la fin de ahí Venme oye, oye a la fin de ahí Hey, danza, huipa, huipa, danza, huipa, huipa, vete, olla, olla, la pinta, eh. Hey, danza, huipa, 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 huip Se sube con el sol en su cara Se me anece, hoy en la gloria Se me anece a la suya, la tima me lleva Voy a parar, pues la nota es guayzada Usted te cae como le va Guajira con el tal, este jugo es barranero